¡Va! 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 ¡Va La verdad es que te juro que yo no salgo Te voy a decir una sola cosa Quiero los hijos de 8 años O decir algo Porque la verdad es que sos un mutante En estos dos te muestran Porque la verdad es que Se va a perder a mi corazón Como si son las manos de abajo de visitarte Las conchas de mi madre Y a las manos de Cristo yo no te siento Porque la verdad es que La verdad es que Un día sin sol en su lado Que hace dos sin cuenta Nos van a mirar de acá a picar de mano Si es el momento que no es un impacto Por los sueños y a los malos Aún nos muestra la respuesta Porque de cara a la actitud ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Dile que vení Yo no lo sé La tinta de uno Es la parte de la tierra Obviamente tengo otra palabra Y en el norte de la tierra Y en el último de los primer lungas De hacer l semi sigue ¡Yéh! A la hari-va a 죄송ado La gente se mandó a la tinta Que la prima la da en foco Como el grupo Treba hasta la junta Como 12 o 11 es un guime Como los tíos de esta gosta Y se han bueno Que un nuevo del buco ¡Qué bravo! Fuera, curoa,還有 No te van ai kata Venme en paixada Todas denas denas Porque con la actividad Es que le pide la cosa animal, la que trajo a nada, se va a ser que tanto hajo ¡Oh! 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 ¡Fumirá bien práctica! ¡Fumirá bien práctica! ¡Fumirá bien práctica! ¡Fumirá bien práctica! Jurado, vamos a pedir. ¡Tréplica! Aguantela. ¡Tres, dos, uno! Vamos, joder. Tenemos la replica. Tenemos la finalito, anda... Vamos allá. Vamos allá. ¡Es sano! ¡Fuera! 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 ¡Decile como suena! ¡Fuero, comisora, me voy a animar! Adelante quiero sus impotas y nos vemos live Dilo como me encanta Solari de encanto Pero no me national vueltas. Que no tengo el amor Sino que tengo las palabras del ativo y el valor Para gran esperanza y un cielo a tuредa ¡Fuera! Se van a quedar sin narazis. Pero me fascan sueyesta ¡Fuera! 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 ¿Quién está recibado? ¿Quién está recibido? 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 ¡Ruido, guay! ¡Ruido! ¡Estás fechita! ¿Vas a enteres esta vez? ¡Un deseo! ¡Algistate una réplica! ¡Jurado! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!